El silo de Sirite de Parlementero, la recocha albervertida, cancillo de Cali, Colombia, Suramérica. El silo de Sirite de Parlementero, la recocha albervertida, cancillo de Cali, Colombia, Suramérica. El silo de Sirite de Parlementero, la recocha albervertida, cancillo de Cali, Colombia, Suramérica, con el fondo del cable aéreo de Silo de la operación. El silo de Sirite de Parlementero, la recocha albervertida, cancillo de Cali, Colombia, Suramérica, con el centro del cable aéreo de Silo de la operación. El silo de Sirite de Parlementero, la recocha albervertida, cancillo de Cali, Colombia, Suramérica, con el centro del cable aéreo de Cali, Colombia. La Sardinas que pedí aquí, vienen trotando y haciendo calentamiento. Ahora me voy para los agapotes y saca la antena. Este si lo voy a decir que tenés para la antena. Este si lo voy a decir que tenés para la antena. Si lo voy a decir que tenés para la antena. Vamos a ver al marco. Se la perdieron. Vamos a ver al marco. Vamos a ver al marco. Vamos a ver al marco.